Pequeniños, pequeñinos, pequeñinos camarados De las becas pequeños, pequeños, pequeñinos lamentamos calentados ¡Ding, ding, 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 ding! ¡A la iglesia suerte, la media dolma! ¡Cuán que juega, cuán que juega, con la gente de la vida! Y tal vez se quedará Dame tu amor, no me niegues tu querer, que vaya muy alto Que solo es mío, y tu amor perdonará la duda cruel que tú has tenido Vente, vindo, compañero, vente, vindo, mi hermano Que aterrados pequeleños, que aterrados pequeleños, ya hemos llegado Música Pequeñeños, 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 camarados Oh, es de veros pequeñeños, es de veros pequeñeños, le abandonamos casados Música 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 Ven, vindo, compañero, vente, vindo, mi hermano Música